¿Dónde pensás que tuvo el acierto para que hoy Central sea de Primera Nacional? Yo creo que hubo varios factores. Uno, que somos un grupo que venimos hace mucho y creo que nos fuimos consolidando y entendimos que el trabajo en equipo era la clave de todo esto, digamos. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a fortalecer el equipo, empezamos a creernos, empezamos a confiar, empezamos a... o sea, hay cosas que vos decís, che, hacelo y ya lo das por hecho porque confía en el otro y sabés que si el otro te dice, che, pasó esto, le creés que pasó eso porque te lo está contando. Y eso creo que permite trabajar de una forma mucho más fluida y mucho más natural y como dirigente te permite construir mucho más, digamos. Por otro lado, tuvimos un excelente cuerpo técnico con mucho sentido de pertenencia, el Tano, el Osama, el preparador físico, todos que eran chicos que venían de las inferiores y que demostraron que estaban a la altura de cualquier cuerpo técnico de Primera Línea Nacional. Y que ya lo habían intentado, el Tano lo intentó varias veces, no se dio, era como una remancha personal también, vos apostaste por él y ahora se le da, digamos. Claro, y después ponerle nosotros el 15 de enero, ya teníamos el equipo prácticamente conformado, empezamos a trabajar el 15 de enero en el primer entrenamiento con el 95% de los jugadores, con mucho tiempo, con una planificación larga, entonces eso ayudó y después la elección de los jugadores, que en eso es lo que menos participo yo, o sea, ahí están los que saben, digamos, no es mi caso. ¿Pero qué tenés ahí? ¿Quién elige? ¿El cuerpo técnico? ¿Sugiere el Tano? ¿Y después también tenés algún otro? Fue una combinación de los dirigentes que saben del tema, Héctor, Beto, Gallo, Daniel Cointe y todo lo demás. Porque fuiste a buscar de los otros equipos de Córdoba. Y después mucho trabajo del cuerpo técnico, o sea, los Zamas son unos estudiosos, así como el Cali está loco por el hombro, los Zamas están locos por el estudio. Los Zamas son los Samarianos, hermanos Facundo y Federico. Exactamente, hicieron un trabajo de scouting buenísimo, le tirábamos un nombre, ellos te daban toda la data, la veían con el Tano, y fue fluido, y fue muy profesional, y tuvimos un plantel espectacular, digamos.